Listo, listo, a campearlos. Bueno, si no se pudo por las buenas, tocó por las malas. Tocó a los ratosos, sí. ¿Tenemos snipers? No. Ah, sí, yo tengo uno. Bueno, ¿qué hacemos? Pero yo no soy tan bueno. Ojo a los dos, dejen que abran la puerta, ¿no? No los van a matar antes de que venden. Sí, sí, sí. ¿Dime? Lo que van así. Ay, pero Daniel, ¿qué tal que se suban por acá? ¿Para qué no? No. No, la gente viene en carro usualmente, Jacob. La ventaja. Oye, ¿y si está verde, uno lo puede abrir? ¿Solo el que tiene el código? Ajá. Vamos. Bueno, el Lucano, que es bueno con el sniper, está allá. Y nosotros aquí de frente. Vamos a pala. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. No, no, ahí está bien. No, voy para allá, voy para allá. Uy, me hizo galleta, me salió. ¿Por qué tú no respaldabas ahí con el sniper? Yo acá tengo buena visibilidad, sniper. Yo no tengo nada. ¿Quién rompió vidrio? Yo no, yo no. No, no, no. Llegaron, llegaron, llegaron. Hasta que entren. Listo, vamos, 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 vamos. ¿Abrieron? ¿Abrieron? Vamos, vamos, vamos. De una, de una, de una. Oh, se bajaron a Daniel. Me mataron, me mataron. Ayuda, ayuda, ayuda. Vuelvanse a alguien, si me revivieron. Ya, pero... Ya, 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 ya voy. Vamos, vamos, reivámoslo, reivámoslo. ¿Qué dejaron? Lucano, cure. Aún ya, cure. Pensé que la iban a ver, la mina. Yo también pensé que se iban a Daniel. Uf, cuidado que pueden estar... Si están en la bomba, uf. ¿Lo vieron? Uno menos... Uno, ahí yo. Ahí, ahí otro allá, ahí otro allá. Hacia donde va Daniel, hacia donde va usted. ¿Lo vio? Ahí está bien. Lo aportan, lo aportan. ¿Eh? Nada de eso. Voy yo, Lucano. Es que el man está por abajo. Está en la bomba, no, claro. Nos está esperando. Ajá. Ah, y aquí ya dejaron ellos sus armas. Lástima. Ojo que el amigo va a reaparecer acá. Ajá. Hay uno afuera, ¿sí ven? El bobe. El aliado. El bobe. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. ¿Lo mató? Bueno, bueno, bueno. Están que nos echan la madre. Obviamente, yo haría lo mismo. Daniel, acá adentro. ¿Le entramos? Es que como le entramos al de la bomba. Este man está allá... ...súper encuartelando. Es fácil de vengar. ¿Cómo? Muerte, muerte. El equipo aniquilado. Uy, te loca, ¿no? Muy bien, qué buena. Eh... Daniel, venga. Venga, venga, venga. Él ya lo vio. Bueno, yo tengo contenido. Sí, literal. ¿Cómo robamos la entrada del búnker? Lanzo, ¿no? Vamos unas ratitas. ¿Entraron de nuevo? No, vamos, pero van a entrar, vamos. Sí, es que quería ver la bomba. Es que la otra la vimos muy apurados. Esto es lo que dan como tres minutos. Sí, ya puedo. Sí, yo también ya quiero ver el búnker bien. Ahora sí. Siempre que entramos le hemos visto todo apurados. Se quedan diez minutos. Esa gente lo vio súper rápido. Bueno, mentira, es que esta partida estaba larga, ¿no? Nos deben estar odiando esos manes. Uff. Bueno, por lo menos que todos los que entramos acá vimos la bomba nuclear así. Pero con su vida nos deben estar odiando. Ellos no tenían fantasma, ¿no? Me pareció. No, no también. Oh, auto-reguido. Estos venían bien preparados, literalmente. Yo quiero mirar, dale. Yo voy a ver. Enemigo, enemigo. Vame, vame, vame. Todo movimiento, moviéndome. Voy, voy, voy. Estos venían bien preparados para los ratones, literalmente tenían lanzacovete. Eh, pero nos abrimos, ¿no? Aquí, aquí, aquí. ¿Para qué? Esperemos, ¿no? Sí, no, no, no. ¡Aba, tira! Bueno, bueno. Espérenme, no lo, no lo, no lo arrematen. Pero metámonos, ¿no? Bueno, yo voy a seguir investigando. Te sigamos chismoseando, la verdad. Tenemos tiempo. Espérenme, espérenme. Ya, ahora, ya, ya, ya. Es que hay como una mina por aquí. Vamos para dejarla. A ver si alguien llega. Aquí, 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 aquí. Claymore. Este video se va a llamar Entrando al Bunker 11 por las buenas o por las malas. Está bueno. Me va a gustar el píter. Creo que coloqué a Claymore un poco mal. No la coloqué muy bien, la verdad, pero bueno. Ah, quería coger las MP7. Pero se ve la alcanza. Yo les dije que íbamos a entrar al Bunker 11. Mira, aquí hay un militar. Pero aquí deben estar, Jacobo, véala. No, esas son las graves que dejaron ellos. Ah, no está. No, pero son las MP7 que... Oiga, si la cuenta se detiene en dos, ¿no? ¿Por qué será? En dos, sí. Qué raro. Y este que no se abre bien. Eh, entró alguien, entró alguien. Entró alguien. Voy, voy. Vamos, vamos. Apoyamos, apoyamos, apoyamos. Uff, humo, humo, humo. A la tira, son las mismas, son las mismas. Qué bueno, cuidado a la derecha. No, 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 no. Ay, revivieron, revivieron. No, no, no. No, no, no. Daniel, hay otra, hay otra. Ahí. Ay, se fue, se quedó, se quedó. Ah, tío. Ah, tío. Ah, tío. Ah, tío. Era lo mismo, literalmente. Esa Claymore nos avisó. ¿Tienen otra Claymore? Voy a coger este. Ok, no sé. Ya busco. No, 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 no hay más. Mira, acá está, creo que está en la M7. Atentos. ¿Cuál, cuál, cuál? Esa es la jacorera. Ay, sí, sí, sí. Me la quedo. Mira, aquí hay munición, si quieren. ¿Alguien necesita eso? Esa gente ya tenía que entrar. Tengo un máximo, lo va a tirar a la entrada. Ah, lo peor reta que ya fue todavía que lo vamos. Parque, aquí, papi. Parque, no dejan ver en pase el búnker. Qué descaro esa gente. Ay, no, deben estar, deben estar reenfusados. Yo estaría muy berraco. Los primeros, ¿no? Los primeros, ¿no? Los primeros brasileños. Pobrecito. Bueno, creo que ya vi todo. Ahora sí que no hay nada más por ver. Houston, tenemos un problema. 8, 7, 2, 5, 4, 3, 2, y al piso. Eh, Daniel. Ah, ¿usted disparó? Pensé que esas eran las mentiras. Me asustó, parque. Ojalá fuera una MP5 la que estuviera acá adentro. Me gustaría más. Bueno. Ahora sí, terminará mi minuto. La ballesta. La ballesta. Es muy buena. Ah, mire, aquí está la otra MP7. De los que matamos. Vea. Te ve. Resume cover. Await. Further instructions. Uy, vea. Aguardando. 3, 24, 5. ¿Qué? ¿Qué cosa? Acá hay una visita. Acá hay una visita. Acá hay una visita. Resume cover. Wait for their instructions. Y que van, nos caen por la espalda. Pobres hombres. De verdad que yo estaría muy molesto. Sí, no, eso estuvo bueno. No, no había visto eso. Creo que ya no falta nada más por ver. Creo que esa gente se aburrió de venirnos. Uy. Uy. ¿Fueron ustedes? Sí, ¿no? Sí, fui yo. No. Ah, ok, ok. Le dije, uy, no más caes. Ay, muy divertido. Bueno. ¿Estás ahí? Estás ahí. Estás muy buena. Voy a rengarizar el vídeo. Lástima que no salió el bug. Ay, pero estuvo mejor así para hacer. Sí, fue buena. ¿Cómo no hacer el bug? ¿Cómo no hacer el bug? ¿Cómo no hacer el bug? Literal. ¿Cómo no hacer el bug? Pero nos metimos bien a los otros al menos. ¿Cómo no hacer el bug? ¿Entrando al bunker 11 a las buenas o las malas?